¿Qué es la coalición europea para la cultura oceánica? Esto funciona todo en inglés, no en otro idioma. Hay un hándicap. Esta es una iniciativa que ha salido de la Comisión Europea. No es que saliera una coal de propuestas y alguien la propusiera. Esto es algo que la Unión Europea quería hacer, ha licitado y es un programa para los próximos cuatro años que sale de la Unión Europea para que funcione, para que alguien lo dinamice y le dé forma. Esto empezó antes del COVID, ya empezó en el 2019 a gestarse. Es algo que no ha tenido nada que ver con el COVID, simplemente es que yo creo que la ola en Europa va en esta dirección y tenemos que aprovecharla. Esta coalición, a ver, ha sido complicado entenderse porque las páginas web de la Unión Europea, yo no sé si vosotros estáis muy familiarizados con ella, pero son horrorosas. Y Teresa, yo no sé si tú te llevas mejor con ellas. Yo no, a mí me cuesta mucho. Entonces, esto es una coalición que tiene tres patas. Por una, tienes la EU4Ocean Platform, la plataforma. Os enseño también los hashtags porque si lo queréis seguir en redes sociales también. Entonces, está en la plataforma, que sirve un poco de conexión entre organizaciones, empresas, ONGs, institutos de investigación, proyectos que se están haciendo, ciudadanos. O sea, sería la base realmente de esta coalición. Ahora os explico un poquito más. Luego está la red de colegios azules europeos, que sobre todo es para profesores que quieran llevar a cabo más acciones de cultura oceánica en sus colegios. Y luego está el foro para los chavales, Youth for Ocean, que sería para niños de 13 a 16 años. O sea, que realmente se quiere impulsar toda la cultura oceánica, pues un poco de que la gente conozca el mar y conozca lo que se tiene en Europa en todos los ámbitos, ¿vale? Dando mucha importancia a los chavales también, no solo los adultos, esa es parte de la ciudadanía, sino a los chavales que también tengan mucho que decir. Los objetivos de la coalición, bueno, pues sería contribuir a aumentar la sensibilización y el compromiso de los ciudadanos europeos en la gestión sostenible de los mares y de los océanos europeos. Ayudar a los miembros a convertirse en personas que abogen por la conservación del océano en su campo de acción o en su región y que ayuden a generar un cambio en la percepción, en los valores, en el comportamiento de la sociedad para alcanzar prácticas más sostenibles de aprovechamiento del mar y de la economía azul y colocar la cultura oceánica en una posición importante dentro de las agendas políticas, contribuyendo a implementar las políticas europeas marítimas y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Básicamente, lo que quieren es que empiece a haber un movimiento desde abajo de la ciudadanía europea que apoye también todas esas normativas y legislaciones que ya están hechas o que se están desarrollando desde Europa, ¿vale? Que podamos afrontar la conservación del océano desde los dos lados, ¿vale? Es un poco la intención. ¿Cómo funciona? Pues ya os le he dicho que es un poco complicado todo. Además, también ha empezado ahora realmente a ponerse en marcha. Empezó en agosto más o menos, yo creo. Entonces, bueno, os he dejado ahí la página web para que lleguéis a esa pantallazo que os he puesto porque si no, realmente es una locura de páginas y te van llevando a diferentes sitios y cuesta encontrar lo que quieres. Pero bueno, en esa página web en concreto podéis haceros miembro de la plataforma EU4Ocean para poder compartir cosas y hacer actividades que todavía no sabemos las que son, pero que poco a poco se irán dando forma. Y una vez estáis dentro de esta plataforma, podéis entrar en los grupos de trabajo, ¿vale? Ahora os lo explico. No sé si lo estáis apuntando, sino si queréis también os lo paso luego en un mail sin problema, vamos. Si alguien le interesa que me lo pida, sin problema, ¿vale? Entonces, para hacerse miembro de la plataforma EU4Ocean, realmente hay que explicar muy bien quiénes sois, qué hacéis, por qué creéis que podéis aportar a esta plataforma de cultura oceánica. O sea, no es un proceso sencillo. No es simplemente me apunto y ya estoy. No, no. Hay que explicar un poco por qué. Luego, a cambio, también hay una página web, aquí vamos, una página de estas, donde están todos los miembros de esta plataforma. O sea, que también os dan, bueno, os veréis enmarcado dentro de esta iniciativa, ¿no? Allá apareceréis. Podéis entrar ya, no sé cuántos socios hay, 70, 80, pero vamos, poco a poco esto va a ser el sitio para estar, realmente, para poder discutir de temas de mar en Europa. Y luego, una vez que haces miembro, pues puedes entrar en un grupo de trabajo. Este proceso no sé cómo es porque hasta que no eres miembro de la plataforma, no te explican cómo te das de alta en este grupo de trabajo. Yo os he puesto ahí los tres grupos de trabajo. Yo entiendo que a la mayoría os interesaría más el último, si es que os interesa formar parte de esta plataforma. Pues es uno sobre clima y océano, uno sobre comida del océano, que vuelve a aparecer allí como muy importante, y otro sobre océano sano y limpio, que también es uno de los temas estrellas para la Unión Europea. ¿Para qué sirve todo esto? Pues todavía no lo tengo muy claro. No os voy a mentir. Pero bueno, es una iniciativa que ya os he dicho que ha empezado hace un par de meses, nada más. Se está definiendo todavía, está empezando a andar, tiene cuatro años de recorrido. O sea que, bueno, habrá que darle un poquito de tiempo y ver qué sucede. Pero bueno, poco a poco se irá dinamizando más. Se harán concursos, se harán eventos, probablemente se harán reuniones, supongo que en el futuro presenciales incluso, eventos quizás en Bruselas. Con los niños ya han comenzado a ser más activos. Ya les están llamando a ser embajadores del océano, a presentar proyectos para diferentes concursos. Bueno, veremos a ver. Pero yo creo que, por un lado, puede ser una plataforma para daros visibilidad vosotros, como sector implicado en la conservación marina en Europa. Y si no es así, pues como mínimo que sepáis que realmente en Europa se está cociendo todo esto y se está haciendo un esfuerzo real por aumentar esa cultura oceánica de la gente. de vuestros, espero, futuros clientes. O sea que realmente se le está dando mucho empujón a este tema de que la gente aprenda de una vez lo que tienen en Europa, lo que es el mar, cómo dependen del mar, y a descubrir un poco ese mar. Entonces, bueno, pues pensamos que os podía ser interesante el conocer todo esto, el saber lo que se está cociendo, pues quizás para animaros y saber que no estáis solos hasta cierto punto, ¿sabes? Que realmente en Europa se le está dando muchísima importancia a todo esto. Bueno, y eso era todo lo que quería compartir con vosotros. Ya os dije, bueno, estábamos intentando que viniera la gente de Next Tour a explicaros también lo que hacen ellos desde Next Tour. Es una red de destinos que también trabajan mucho por el ecoturismo en Europa. Tanto la Agencia Catalana de Turismo como Basquetour son miembros de Next Tour, pero pues en esta época de COVID, por problemas de salud precisamente, no han podido venir. Es una pena porque yo creo que habrían añadido también ahí un último empujón para animarnos a todos. Y con esto yo estoy. No sé si podemos abrir otra vez un poquito si alguien quiere comentar algo, mencionar, retomar el debate o los comentarios donde lo habíamos dejado antes. Veo que no, Teresa, creo que eres tú mejor que yo, animando a la gente a participar y a hablar. No sé si vosotros en, claro, vosotros en Europark no es el mar vuestro principal tema, ¿no? O sea, no es algo que esto esté instantáneo. Bueno, estamos, a ver, lo estamos impulsando bastante desde que, de hecho, desde que entré yo, porque yo, a mis inicios, bueno, ya sabéis, ¿no? Que estaba en una, hice la tesis doctoral sobre la foca monje de Mediterráneo, o sea, y entonces desde cuando entré yo y un compañero mío, hablando bien ellos, estábamos impulsando mucho la temática marina. De hecho, hace dos semanas tuvimos un webinar sobre plásticos marinos en el mar. Y sí, en proporción a las otras áreas protegidas, pues hay menos representatividad, pero es porque la protección en el mar va con un cierto retraso, ¿no?, respecto a la tierra, ¿no? Pero, bueno, ya sabéis, claro, con los objetivos nuevos de desarrollo sostenible, bueno, pues hay ahí un objetivo, un target, ¿no?, a alcanzar, que se va a implementar mucho la superficie protegida, ¿no?, en áreas marinas. También es un medio que es mucho, bueno, más difícil, no voy a decir hostil, porque es más difícil trabajar, con lo cual siempre ha ido en retraso, ¿no?, en aporte de conocimientos y tal, pero interés por parte de Europar muchísimo. Hay una asociación que no sé si conocéis, MedPAR, imagino, igual os suena, ¿no?, que es de las áreas protegidas marinas, pero es mediterránea, entonces nosotros queremos un poco jugar el papel más a nivel europeo, ¿no?, intentar poner en común MedPAR con lo que sería ya el Atlántico y el Mar Atlántico. Y tenemos bastantes socios, ¿eh?, costeros marinos, y en la Carta de Europa de Turismo Sostenible, bueno, tenemos varios parques, ¿no?, porque justamente las partes costeras, pues, constituyen un atractivo, ¿no?, para el turismo. He puesto, mientras te hablabas, he puesto en la página web, ¿vale?, en el chat. Genial. Sobre el YouTube, por si alguien quiere ir. Genial. Yo sé que quedarse de alta aquí es complicado, Wild Sea ya está dado de alta, o sea que ahí estamos también nosotros. Si no domináis inglés, y es que ya os lo digo, ¿eh?, realmente las páginas web de la Unión Europea son para el que las comprende, ¿eh?, son complicadas. Pero bueno, aunque sea, estar ahí al oro, saber que esto está sucediendo, y bueno, y entrar de vez en cuando y ver que se cuece. Pero realmente, yo no sé si soy muy optimista, y nuevamente luego las cosas llevan mucho tiempo, pero es que yo creo que es el momento ahora para realmente darle el empujón al ecoturismo en el mar, en la costa y en el mar. O sea, se han juntado ahora todas las variables, y yo creo que es el momento para darle un buen empujón, en los próximos diez años, claro. Pero bueno, pero sí, realmente yo lo miro con optimismo y con muchas ganas. Yo ahora voy a hacer aquí un poco de preguntas así incidiosas. A estos que conducen veleros, ¿qué hacéis cuando la gente pues se marea? ¿Tiene miedo? Porque aquí no hemos pintado todo muy idílico. Bueno, también el del kayak, ¿eh?, cuando la gente se vuelca, cuando... Bueno, ¿cómo gestionáis la parte no tan divertida, digamos? A todos, ¿eh?, a todos, al respecto lo mismo, ¿no? Tengo que decir, de todas formas, antes de que contesten, que en las encuestas no había nadie que dijera, porque era una de las preguntas, si habían temido por su integridad física. Y en general la gente va muy feliz al mar, ¿eh? No tienen sensación de peligro, ni de haberlo pasado mal, ni nada de esto. Con esto os dejo que habléis. Bueno, pero siempre hay alguien que incluso se parían en un kayak, ¿eh? Que hay unas condiciones, hay unas olas muy fuertes, o... Bueno, pasa, entonces... Yo, si queréis, en mi caso, no sé si se me oye. Sí. Sí. A ver, en mi caso, mucha gente se cree que, claro, al ser catamarán, al tener más base y ser real, todos dicen que es más estable, cosa que no es la realidad. En el mar se mueve todo, o sea, pero todo, todo, hasta un ferry enorme se mueve. Porque cada barco, cada elemento flotante como un kayak tiene su movimiento. Entonces, es súper curioso cómo unos se marean en unas cosas y otros en otras. Generalmente lo típico, ¿no? El que está mirando para abajo, por lo que sea, que se siente mal, mira más para abajo, se marea más. Yo, ante eso, y con la excusita de... Bueno, de que las empresas, en principio, ¿no? Tenía entendido que los bares sí no podían dar pastillas a la gente, ¿no? Ni siquiera un paracetamol ni un ibuprofeno, ¿no? Esa ley salió en su día, no se permite dar nada. El jengibre, jengibre natural, es un elemento que se dice que es muy bueno para el mareo. Yo, en muchos casos, me han dicho que sí, ostras, que después de comer y tal, que se sienten mejor, pero lo más divertido es darles el trocito y verles la cara de sufrimiento al comer el jengibre crudo. Entonces, yo, pues eso, utilizo eso y les cuento la historia. O sea, ya te digo, hay mucha diferencia entre gente. Hay gente que viene con mi ojo, no sé yo, tal, tal, y luego está tranquilísima. Hay otros que con media olita se están quejando, ¡ah, cómo se mueve media ola! Y hay otros de interior, por ejemplo, me acuerdo de unos de Vitoria que me vinieron una vez con tres metros de ola aquí en el Cantabrigo, que es duro, les dije yo para cancelarlo, porque me parecen ya unas condiciones que se puede, habría que cancelar. Y me dicen, no, no, ya que hemos venido, queremos. Y vinieron y encantados. O sea, olas por encima del barco y los otros encantados. Lo que habéis dicho antes, ¿no? Que cuando hay mala meteo, la gente se siente más vinculada, o sea, más unida a la naturaleza. Eso es verdad. El que se atreve a hacer eso, a comerse una lluvia, a un oleaje duro, un fuerte viento, lo disfruta más en ese sentido, más natural. El que viene al Parti Boat o al estar ahí tomando su copita con media ola se está quejando. Pero si ahora el turismo va a ser más local y quizás sean más familia, con personas de diferentes edades y diferentes condiciones físicas, ¿qué haces, no? Si tienes un grupo de familia y eso, uno se te marea, pero mucho, mucho, o tiene miedo, no sé, ¿cómo se cuestiona? Yo siempre pregunto, ¿no? Si yo donde soy un grupo, incluso si son gente desconocida, siempre estoy encima, porque si veo a uno sufrir, lo paso mal, porque luego eso es mala publicidad, o sea, no va a salir contento. Si no sale contento, yo no estoy a gusto. Entonces, todo el rato estoy, oye, ¿estás bien? ¿Tal? ¿Quieres qué tal? O intento ir a una zona más protegida, o intento hacer siempre dentro del grupo, entre todos, una especie de amoldamiento o lo que sea, ¿no? Lo intento. Y mira, otro detalle curioso que me he acordado, claro, aquí en Bermeo, los bermeanos mucho marineros de toda la vida, gente muy buena, o no, los otros tal, y te vienen pues familiares o hijos de, o tal, no, no, nosotros somos de costa y no nos bareamos, igual son los que más me han caído, y gente de interior que tenía miedo y no se atrevía igual a salir a la mar, han aguantado perfectamente. Eso es una cuestión de, no sé, del equilibrio, o sea, el tema del líquido del oído, por ahí tiene que tirar. ¿Y alguien más tiene de...? Bueno, yo en este sentido, yo creo que nuestro trabajo, que muchas veces el tema del guiaje, guiaje igual adaptación, y muchas veces lo que tenemos que hacer es adaptar la actividad a lo que está pasando, no solo a nivel de la medio, sino el estado psicológico, incluso el estado grupal, porque a veces empieza un grupo topofórico y al cabo de un rato como que se vienen abajo y por lo cual el guiaje es el arte de la adaptación al medio y a lo que está pasando. Y para que sea una experiencia satisfactoria, el que al final tiene que quedar contento es el cliente, el que tiene la experiencia. Y por lo cual, aunque tú tengas previsto que vas a hacer esto, vamos a llegar a Machichaco, pasaremos por el arco, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé. Si ves que no, a lo mejor lo que les mola es de ir a Ízaro, a la islita delante de Urdaibay, y chimpum, a ver allí lo que sea, un archivé que hay. Y hacer eso y estar pendiente a lo que te están pidiendo, esa capacidad, es lo que te asegura el éxito. Cuando bajan del barco o del kayak o acaban la visita guiada a pie, lo que sea, ¿no? Es decir, que para mí siempre es estar observando lo que te piden, ¿no? Y aprovecháis e introducís algún tema, no sé, de fauna, de flora, de comportamiento, o sea, tratáis otros temas de carácter ambiental. Para mí esa es una de las bases de nuestras actividades. Y yo, por ejemplo, voy un poco más allá y antes de empezar un snorkel, les hago estar en silencio, cerrar los ojos, escuchar el mar y a partir del empiece de la experiencia, ¿no? Antes hablábamos, Mariluz, del tema de que cuando más grande es el animal, a veces mejor la recompensa, ¿no? Yo juego al revés, a dar importancia a una pratería de Poseidonia que es el ser vivo más grande del planeta Tierra. ¿Y qué es? Pues es un trozo de campo, ¿no? Es un trozo de prado. Pero si nosotros le sabemos poner el foco y la atención a eso y le damos a eso la importancia, convertimos ese recurso que jamás te va a fallar a algo muy potente, ¿no? Y les cambia la percepción, porque si eso que es tan evidente, les das datos de crecimiento, de cómo funciona, de qué florece, de qué es una planta, qué no es una alga, etcétera, etcétera, les das importancia. Es como, podemos pasear por un bosque y paseamos alrededor, en medio de árboles, ¿no? O de repente ya no son árboles, porque eso es un pino, eso es un abedul, eso es un chopo, y puedes explicar las características de cada uno. Y cuando conseguimos, yo entiendo, hacer eso, es cuando todo cobra más sentido, ¿no? Y educamos al mismo tiempo a que la gente preste atención. Yo, una de las cosas que más me recompensa es cuando una persona se va de una actividad y siente la curiosidad por volver a hacer algo parecido, ¿no? En otro sitio, por ejemplo. Ya no dicen lo de la playa está sucia, ¿no? Porque ven ahí las Posidonia, que aún lo oigo, ¿eh? Muchísimo. Este verano estuve, fui de ir a Menorca, en octubre, también cuando pude viajar, iba con un grupo de amigos. Entonces, ¿qué sucias está la playa? Y yo, bueno, empecemos aquí. Pero es gratificante ver su reacción, su... Y luego acaban diciendo, pues es verdad, pues, 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 pues... Y yo, para mí, eso ver la reacción de estos amigos, pues me encantó. También me dijeron, ¿de dónde estaba la papelera? Y yo, pero, ¿cómo, cómo puedes? Estás viviendo en Menorca. No hay nadie, porque claro, había muy poca gente. Unas caras preciosas. ¿Y quieres una papelera? ¿En serio? Entonces, es despertarles esa... Y luego, ellos mismos se dan cuenta de cómo habían podido llegar a hacer esa pregunta. Que no tenía ningún sentido, pero es que ni social, ni ambiental, ni económico. Y es, bueno, entonces, es... Ver la reacción es muy bonita, sí. Bueno, para mí, este tejido de empresas que somos, que en el fondo también educamos a la gente que viene a hacer turismo y convertimos a los turistas de visitantes. Y en parte, todo este proceso es muy chulo, ¿no? Cuando cambiamos... Eso a mí es una de las cosas que más me aporta, sinceramente. Por eso yo creo que una de las reflexiones para mí, ya entrando un poco ya para ir cerrando temas, conclusiones finales, una de las reflexiones cuando decíamos que hemos llegado, ¿no?, a este turista o visitante, porque si son locales quizás no son turistas, ¿no? a estos visitantes locales más cercanos, es que vamos a aumentar el conocimiento, digamos, de la sociedad, de nuestro propio entorno, del patrimonio natural, de apreciar y de espera también de comportarse, ¿no? Y entonces, eso es un beneficio que va a redondar para toda la sociedad. Para mí, eso es uno de los de los grandes logros, ¿no?, o enseñanzas o cosa positiva de todo esto y además, como decía también antes, ¿no?, porque si tenemos una sociedad que aprecia y que va a acabar demandando más naturaleza, más protección de espacios, ¿vale?, y entonces, bueno, pues va a ser más difícil no conceder esto, ¿no?, que, bueno, las muchas que ha habido, ¿no?, en el mundo de la ecología o conservación para conseguir que se protejan los espacios pues son muy bien de lejos, son muy duras y entonces, pues, cuanto más espalda social, pues más beneficio, ¿no?, para todos. ¿Y Mariluz? Sí, no, no, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estáis comentando. Pues eso, lo que decía al principio y yo creo que si algo bueno puede salir de esto y sé que cada vez que digo algo bueno puede salir de esto a mí me da mucha cosa porque con lo que estamos viviendo es difícil sacar algo bueno pero bueno, es que los europeos y ahora mismo pues la gente de Euskadi y la gente de Cataluña que son las zonas donde estamos hablando pero que los europeos están aprendiendo lo que hay en Europa y están aprendiendo sobre el mar y están acercándose a sus zonas y están descubriendo sus zonas y a mí eso me parece muy bonito, efectivamente, lo que Pau dice pues que de repente vean que hay un bosque sumergido delante de su municipio que es el parque del municipio pero debajo del agua y lo importante que es para ellos y ni siquiera lo sabían pues que evita que pueda haber inundaciones o que las tempestades se puedan llevar la mitad del paseo marítimo que producen oxígeno que producen especies que luego pueden comer porque los pescadores pueden pescar o sea que es que realmente son ecosistemas importantísimos y que la gente pues eso no tiene ni idea o sea la pregunta de ah pero hay delfines se pueden ver delfines del País Vasco pero vamos pues por supuesto que se pueden ver probablemente desde el acantilado si te asomas y tienes un poco de paciencia puedas ver entonces eso es lo que yo creo que ahora podemos bueno se abre ahí esa oportunidad se abre ahí esa oportunidad que además lo que os decía yo creo que también se viene reforzada por todo lo que se está moviendo a nivel social en Europa o sea que hay que bueno hay que aprovecharlo yo creo porque puede ser beneficioso para vosotros a largo plazo para vosotros y para la conservación de la costa de la costa y del mar y no sé si alguien más quiere hacer algún comentario más Rosalía Ponte ha levantado la mano he levantado la mano no quiero ser la última pero por eso antes de finalizar primero deciros que soy de las que se marea me mareo incluso en el metro o sea que pero todo y haber tenido malas experiencias porque he tenido algún par de salidas incluso en algún no sé cómo lo llamaríais vosotros pero hay como un barco más grande de estos horrible horrible y además lo he pasado horrible y he tenido alguna otra experiencia también terrible pero bueno no he dejado de prepararme ni que sea con las biodraminas y moverme mucho o sea que he disfrutado también lo que no me he echado atrás pero bueno nada solo quería bueno sobre todo expresar bueno yo trabajo en la Agencia Catalana de Turismo los participantes catalanes algunos de vosotros ya nos conocemos agradecer sobre todo a las empresas tanto las de Euskadi como las catalanas todo bueno el haber participado pero sobre todo mi admiración por todo el ejercicio de adaptación que habéis hecho son unos momentos muy difíciles ya sé que desde la parte de la administración pues claro lo vemos desde otro sitio pero somos muy conscientes de las dificultades ahora mismo también estamos en muchas dificultades pues por ejemplo ahora estamos con todo el sector del turismo de montaña nieve etcétera pues bueno también hay sus cosas malas los los confinamientos perimetrales etcétera etcétera entonces pues sobre todo he estado muy me ha gustado mucho estar en toda la sesión ver toda la capacidad de adaptación que hemos ido viendo también en otras sesiones que hemos hecho pero bueno como algunas empresas pues han salido mejor adelante por diferentes causas porque se han adaptado mejor o porque las circunstancias también les han ayudado más hay quien no ha podido entonces bueno esperemos que bueno como dices tú es difícil ver oportunidades en esta situación pero bueno pues tenemos que trabajar en este sentido me ha gustado mucho ver también todo bueno pues como todos evidentemente nos hemos dirigido al mercado local al turista local y al que tenemos cerca de casa yo soy de las que este año he ido a conocer la media de mar que no había estado hasta entonces pero no he hecho la actividad la hice en el delta me fui más para abajo pero bueno es cierto que sabemos pues que hemos viajado todos más cerca de casa lo que también hemos visto la masificación de según qué lugares y en según qué momento y eso también es lo que ya hace un tiempo que sabemos y vamos diciendo que queremos trabajar lo estamos haciendo pero tenemos que tener claro que es muy importante la capacidad de carga de diferentes espacios y sobre todo en según qué periodo fines de semana bueno vacaciones etcétera entonces sí que tenemos claro también este trabajo de desestacionalización que tenemos que hacer y de desconcentración también y ver nosotros como agencia catalana sí que por naturaleza bueno por objetivos de la misma entidad nos dirigimos más a mercado internacional dijéramos evidentemente este año pasado y el siguiente seguramente pues son excepcionales ya veremos nos hemos dirigido más al local pero bueno tenemos que trabajar con toda esta toda esta casística que tenemos también nada comentaros que sí que estamos trabajando en un plan de sostenibilidad de la destinación de Cataluña y que bueno que se va a presentar creo pues en enero del año que viene o bueno que queremos trabajar no solo como agencia catalana turismo también porque somos los primeros que tenemos que tirar adelante una serie de estrategias y también y también lo queremos hacer con el sector y creo que no tiene que ser de otra manera y por eso también para acabar que ahora me estoy aquí haciendo un poco de discurso que no quería hacerlo pero sabéis que desde el principio ¿no? con Walsy Europe pues hemos apostado desde que esto nació de un proyecto europeo ¿no? también algunas empresas incluso habéis participado desde el principio que hemos seguido seguido estando y formando parte de la red porque siempre hemos pensado que era un nosotros tenemos lo que es la marca de ecoturismo para trabajar con el sector pero bueno creíamos que era una parte importante ¿no? de lo que era el trabajo con ecoturismo el poder estar y seguir estando con la red o sea que para nosotros es un complemento bueno complemento o es importante ¿no? que la red siga trabajando y bueno que podamos sobre todo seguir haciendo sesiones como estas para aprender todos de todos y nosotros como DMO ¿no? también pues para ver cómo tenemos que seguir trabajando y gracias por la sesión de hoy que ha estado muy interesante y gracias a las empresas catalanas por mi parte que han participado y también las de Oscar y gracias por todo ahí se levantan manos dando las gracias pero no sé si alguien más quiere decir algo o si dejamos que Rosalía sea la última en hablar habrá que ha dicho que no quería ser la última de acuerdo bueno pues yo desde la parte que me toca de Submon Barra Wild Sea si quería daros a todos las gracias por haber asistido a la sesión por el debate que se ha generado que creo que bueno a mí desde luego me ha parecido muy interesante ver cómo se había ido esta temporada o cómo se está yendo animaros de cara al año que viene porque bueno ya veremos qué pasa no voy a decir ni va a ser fácil ni va a ser difícil porque es que no tenemos ni idea ninguna de qué va a pasar o sea que ahí ahí vamos y a ver qué pasa a pecho descubierto y a por todas y bueno y deciros que desde Wild Sea sí que vamos a seguir trabajando por intentar ver oportunidades y formas de poder de poder ayudaros de poder apoyaros en lo que en lo que podamos o sea que ahí ahí estaremos también de acuerdo y con esto pues yo creo que me despido nos despedimos nadie más quiere decir nada perfecto pues muchísimas gracias a todos de nuevo y seguimos en contacto ya sabéis dónde estamos o sea que cualquier cosa hablamos venga que vaya todo muy bien a todos y hasta luego agur adiós gracias gracias a todos